No, no pasa nada tampoco para nosotros. Pasa rápido. Pero este cuando hay un periodito en el medio se como, que se acorta mucho más. Para mí a gusto. Como dijiste vos que inventaste, como dijiste la semana pasada, el falso viernes. El falso viernes. ¿Y cuál era? El miércoles. Era miércoles y dije, como un falso viernes, porque sensación. Bueno, nos ponemos en tema. Vamos a hablar del caso por la muerte del empresario Osvaldo Rofrano. Un caso delicado, un caso que tiene alguna especulación política detrás, que tiene mucha suficacia, que lo han tomado algunos medios de Buenos Aires para ocuparse. Así que vamos a ver, vamos a sumariar qué sabemos hasta hoy, 4 o 5 días después, de la muerte de Osvaldo Rofrano. Empresario de 64 años, del rubro de la producción de gases, estaba tramitando, tenía un problema para conseguir licencia del oxígeno medicinal, estaba con eso. Una persona, ahí está la foto, una de las fotos conocidas de él, una persona que se hizo muy conocida en la pandemia, por su empresa, por gas de Saconcagua, por los tubos de oxígeno. Y después empezó a hacer denuncias diversas. Denunciaba mafias, denunciaba amenazas, todas denuncias públicas que hacía en redes sociales. Por él repartía links de algunos pseudomedios, de esos que pasquinean. O sea que este último que él había hecho anterior a su fallecimiento, a su muerte, no era como raro, o sea, él ya lo venía haciendo. No, no, no. Era muy frecuente en las redes sociales. Casi desde la pandemia. Era muy activo en las redes sociales, por eso era muy conocido. Tenía muchos seguidores. Les voy a contar algo de su último posteo, que no fue ese en el que dijo yo no me voy a suicidar, que es el que genera suspicacia sobre su muerte. El posteo a la búsqueda de un niño de Maipú, que me llamó mucho la atención porque veo el posteo y tenía 466 mil visualizaciones, que es un montón. Entonces me pongo a averiguar, veo la foto del niño, Missing Children, llamo a Missing Children, hablo con ellos y me dicen, mirá, es una búsqueda que activó la fiscalía número 10 de Maipú. Averigua en la fiscalía qué pasa. Y me dicen, no, es un nene que desapareció dos horas que se lo había llevado el padre, que está separado de la madre. Bueno, Rofrano había hecho un posteo sobre eso y dijo, esto pasa en el narcoestado de Mendoza, en el feudo narcoestado. Para él era una desaparición del narcoestado de Mendoza. Y era... Por lo menos la ubicaba en ese supuesto contexto. Las denuncias de él en ese sentido eran un poco así. Hacía denuncias públicas que después no ratificó ninguna en la justicia. Ninguna ratificó ninguna en la justicia. Nada llevó a la justicia de todo lo que decía. Nuevas denuncias, ninguna llegó a la justicia. Tal vez él no confiaba, no sé qué. Pero bueno, veamos cómo está la causa hoy. ¿Qué está pasando hoy? Ya se sabe, él apareció muerto el jueves pasado en la pileta del barrio privado, en una pileta de su casa, en el barrio privado Las Candelas, las Candelas, ahí en Chacras de Coria. Las cámaras lo que muestran que estuvo solo varias horas antes y varias horas después no entró nadie a la casa. Las cámaras ya las analizaron todas, muestran eso. Los precintos, todo el mundo habla de los precintos. Yo lo comenté, tenía las manos atadas, precintadas por detrás, los precintos estaban flojos, se los pudieron, se los podría haber quitado él y los de los pies exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ante tanta especulación política, porque enseguida empezó la acción, hubo una acción de trolls importantes en la política, desde la muerte de Rofrano en adelante, diciendo, bueno, lo mataron, culpando al gobierno provincial. De trolls, pero también en parte genuina, de mucha gente que nosotros conocemos, usuarios conocidos por nosotros que salieron a decir lo mismo. Sí, algunos usuarios son conocidos por nosotros, muchos eran de la Unión Mendocina, algunos ex-candidatos de la Unión Mendocina también estaban posteando. Yo les digo trolls por la actividad que hacen, pero no todos son trolls. Sí, algunos estaban trolleando, porque había una pelea chiquitita, entre algunos gobernadores de Juntos por el Cambio, de la Gobierno Nacional, por un tema de seguridad y mandaron a trolear a varios. Esto me consta que fue así, pero no es el tema de hoy. ¿Cómo siguió el caso Rofrano? El viernes a la tarde, el Ministerio Público Fiscal, ante la andanada que se venía y los medios de Buenos Aires, que también lo estaban tratando, igual que los medios de aquí, lo subieron, sí. Hicieron un comunicado y dijeron, bueno, miren, la pista principal es que este señor se quitó la vida. Hablaron de la falta de violencia en la escena, de la falta de violencia en el cuerpo y demás. Pero bueno, la familia tiene dudas y es lógico que las tengan. Claro. Es lógico que las tengan por cómo estaba la escena. ¿Él había recibido amenazas o algo? ¿La familia se ha pronunciado en ese aspecto o no? Él dice que sí. Él decía. Él decía que sí. Él decía que sí. Una mafia tucumana. Claro, que hablaba de una mafia tucumana. Él hablaba de una mafia tucumana que no denunció en la justicia. Pero bueno, hoy la fiscal recibió las dos notebooks y el teléfono de Rofrano y los van a abrir para ver qué hay. Para ver si hubo una inducción posible. La instigación al suicidio también es una figura delictiva. Puede ser otra posibilidad, claro. Y lo de la mafia tucumana, a él lo que le preocupaba, esto lo declaró la familia de él que ya declararon la mujer y la hija, a él le preocupaba que se venía a instalar una empresa del rubro de él muy grande de capitales tucumanos que él decía que eran turbios. Pero la verdad que no lo especificó, no hizo denuncias. Si recibió amenazas reales o no, lo vamos a saber cuando la justicia abra el teléfono. La familia puso un querellante, se constituyeron en querellantes. Entonces pregunté, bueno, ¿dudan de la hipótesis del suicidio? Me dijeron, no, pero sí quieren saber qué pasó. Yo hablé con el abogado de la familia y por ahora no van a hablar, no quieren hacer ninguna declaración pública, no apoyan la marcha de mañana porque hay algunos sectores que no sé quiénes son porque la cita es anónima, aunque algunos excandidatos de la Unión Mendocina la repartieron de una marcha que van a hacer mañana a la tarde. Falta todavía la necrosis completa, falta todavía saber si ingirió algo. Él tomaba una medicación muy conocida y hacía un tratamiento de salud mental y bueno, van a ver si ingirió algo de eso o no. ¿Cámaras qué sabes? ¿Qué se sabe? Bueno, la escena que todo el mundo imagina o puede imaginarse de él entrando a la pileta no existe. No hay cámaras tomando la pileta, ¿sí? Y no hay cámaras tampoco en toda la casa. Hay algunas en el perímetro interior, otras en el perímetro exterior. Y todo lo que hay muestra que él estuvo solo, absolutamente solo, todo el momento. Los precintos serían, serían, hay que peritar todavía, él tenía un cajón lleno de precintos por su profesión, por el trabajo que hacía. Bueno, ¿qué más? Hay un dato importante. Van a hacerle una pericia que le hicieron a Nisman, que es la necropsia psicológica. Para esto van a traer a una especialista que el Ministerio Público Fiscal ya la tiene, en realidad es del Cuerpo Médico Forense de Mendoza. Se llama Gema Lara. Dicen que es una súper experta en esto. Ahora está trabajando en un caso en San Juan porque la pidió el Ministerio Público de San Juan para un caso de estos. Y bueno, ni bien venga, va a hacer la necropsia psicológica. Necropsia psicológica. Primera vez que lo escucho. No, 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 el caso Nisman lo hicieron. Se entrevista a un montón de gente para saber si pudo haber sido instigado a matarse, si alguien lo instigó, si estaba bien, si estaba mal, o qué le pudo haber pasado. Total. Así es que esa es la situación. Sigue siendo suicidio la hipótesis principal, pero la fiscal le prometió a la familia investigar todo, absolutamente todo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Montacuto. Estás en el 7.